Largas filas se observan a las afueras de la Tesorería Municipal de los contribuyentes que desean pagar a tiempo su predial y aprovechar el descuento del 20% que corresponde al mes de enero. En Tuxtla Gutiérrez existen aproximadamente 165 mil registros prediales. Hemos tenido muchísima afluencia de contribuyentes del impuesto predial. Vamos muy bien, afortunadamente las cajas, a diferencia del año pasado, que se nos complicaron un poco, ahora lucen mucho más fluidas. Las boletas para el pago del predial han llegado a los domicilios de los contribuyentes para realizar el pago directamente en Vendanilla, pero existen otras opciones. Ahorita vamos ya prácticamente en un 50%, van muy avanzadas, pero eso no es ninguna condicionante para que los contribuyentes no se acercen a pagar. Pueden directamente con su boleta anterior o con su número de predial, pueden acudir a nuestro módulo de pagos y ahí inmediatamente les emiten su estado de cuenta y con eso pueden hacer y realizar el pago. Los módulos ubicados en Terán, Plaza Cristal y Zona Centro operan a su máxima capacidad. La Tesorería Municipal informó que además del 20% que se aplica en enero, en febrero será del 10% y en marzo del 5%. Jubilados y pensionados, el descuento es del 50%. En algunos predios hubo una actualización fiscal que se vio reflejado en un incremento en el pago del impuesto. En las imágenes, Virgilio Pineda, Claudia Cantón Chiu, 10 Noticias.